Hola amigos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Como vieron al principio, hoy les traigo estos centros de mesa, espero que sean de su agrado y vamos a comenzar. Para nuestra primera idea, voy a utilizar estos dos cilindros de cristal. Recuerda lavar o limpiar muy bien el cristal antes de usarlo. Lo puedes limpiar con un poco de alcohol y así podrá quedar el agua muy clarita y se verá más bonito en nuestros arreglos. Las flores que voy a utilizar son unas hortensias en color rosa con un poco de amarillo. Y ahora vamos a ponerlas adentro de nuestro cilindro, acomodándolas muy bien. Mira como ha quedado, esta parte está sosteniendo para que no se muevan. Y ahora voy a vaciar el agua en nuestro cilindro, sosteniendo las hojitas de arriba. Miren, aquí se ve como cambió el tono de la flor. Estas ideas también las puedes utilizar en bodas 15 años y le puedes cambiar el color de la flor, depende del color de tu preferencia. Aquí yo los estuve utilizando en rosa, tú puedes ponerle amarillo, blanco, del color que tú quieras. Y aquí solo le coloqué estas velas flotantes, espero que esta idea te haya gustado. Y no olvides de compartir y de suscribirte. Muchísimas gracias. Para nuestra segunda idea utilizo esta base de madera de 15 centímetros de ancho por 50 de largo. Pego estos portabelas transparentes en la base de madera. Para esta idea estoy utilizando rosas en color blanco, lila y en color durazno. Pego estos portabelas transparentes en color blanco, lila y en color blanco, lila y en color blanco, lila y en color blanco. Utiliza los colores de la temporada, yo en este arreglo no estoy utilizando silicón para pegar nuestras flores. Y solamente las estoy colocando como se vean más bonitas. Espero que alguna de estas ideas que estamos haciendo en este video, te sirvan de inspiración para que puedas realizar tus propias decoraciones para esta primavera. Y si estas ideas les han gustado, espero que me puedan dejar un comentario. Y aquí ya estamos terminando nuestro centro de mesa. Le pongo follaje en color verde. Y también coloco estas velas. Espero que esta idea haya sido de su agrado. Este centro de mesa lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Te dejo con las imágenes y espero me puedas acompañar con nuestra siguiente idea. Para nuestra siguiente idea voy a utilizar bolitas de gel transparentes que estuve hidratando previamente. Un sobrecito lo vacié en un litro de agua y lo dejé durante 3 horas hidratar. Ahora vacío las bolitas de gel en nuestros contenedores de cristal. Sin llenar hasta la parte de arriba, pondremos un poco de agua en cada envase de cristal. Tomaré los pétalos de esta flor y los estaré introduciendo con un agitador en el agua hasta el fondo para irlos acomodando. Y ya está listo. Yo solo los voy a pegar con silicón caliente. Si los quieres para alguna fiesta o para regalar, puedes pegarlos con el pegamento E6000 para que no se te estén despegando. Vamos a pegar perla en color dorado. Esta perla es de la grande y ya trae pegamento. También en la parte de abajo le vamos a estar pegando. Voy a utilizar esta piedra blanca. Para sentar nuestra vela y no se mueva. La voy a estar cubriendo con estos pétalos. ¡Gracias! Si eres nuevo en este canal y te gustaron estas decoraciones, no olvides de suscribirte y dejarme un comentario desde donde nos visitas. Muchísimas gracias. Ahora los dejo con las imágenes como quedaron nuestras decoraciones para nuestro centro de mesa, para cualquier lugar de nuestro hogar. Se verá muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Para nuestra siguiente idea voy a utilizar este cilindro de cristal, esta cinta decorativa en color plata. Voy a utilizar silicón caliente y voy a colocar nuestra cinta decorativa y la voy a estar pegando a todo alrededor. Voy a cortarle este pedazo que le sobra y estaré pegando en esta parte para así forrar nuestro cilindro. Y ahora vamos a pegar estos espejos en forma de cuadrito. Esta es una tira que estuve comprando y se los pegaré en la parte inferior de nuestro florero. Estos floreros lucen muy bonito en cualquier parte de tu hogar, en una mesa de centro, también en los burós y en cualquier otro lugar que los puedas poner. Ahora voy a utilizar rosas, los colores que estuve eligiendo fueron el blanco, el rosa y el amarillo. Aquí solamente las estoy acomodando muy bien en nuestro florero. Espero que estas ideas les hayan gustado, no olviden de compartir. Fue un gusto que estén aquí en este video, muchísimas gracias. Les mando un saludo hasta donde se encuentren y no olviden de suscribirse. Y dejarme un comentario que les parecieron estos videos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta un próximo video. Muchísimas gracias.